Bienvenidos mainstreams a una nueva edición para el canal. Acerca de la secuela de Spider-Man Hito de Spider-Verse, Across the Spider-Verse, según The Cosmic Circus se ha enterado a través de sus fuentes que dos de los Spider-Man que aparecerán en la próxima secuela de Spider-Verse serán el Spider-Man de Tom Holland y el Spider-Man del popular juego de PlayStation del mismo nombre. Actualmente no se sabe si el propio Holland volverá a dar voz al papel, pero se ha dicho que el personaje aparecerá en la película. Esta noticia como dije viene junto con la nota de que Spider-Man de Julie Lowenthal de Marvel's Spider-Man de PlayStation también será parte de la hipopeya animada y es probable que Lowenthal repita su papel como el trepamuros. Ya que dada su increíble experiencia como actor de voz, es probable que Lowenthal vuelva a interpretar su papel en la película. El escritor y productor del proyecto, Chris Miller, abordó previamente la conexión potencial en las películas de Spider-Man con el MCU y otros universos de Spider-Man en la pantalla grande, sin confirmar ni negar realmente si era posible que estos personajes aparecieran en las películas animadas, incluso después de supuestamente lanzar la idea a Sony para tener a Holland junto con Andrew Garfield y Tobey Maguire en la primera película. Si lo recuerdas, esto lo comentó en un tuit el 6 de mayo de 2020. Y también según las fuentes de The Cosmic Circus, ha habido discusiones sobre la incorporación de Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire como un cameo, aunque no está confirmado si se agregarán para The Cross Spider-Verse o se guardarán para la secuela de Beyond the Spider-Verse. La misma fuente también reveló que se han llevado a cabo discusiones similares para Josh Keaton y Christopher Daniel Barnes, potencialmente para repetir sus papeles de espectacular Spider-Man y la serie animada de Spider-Man de los 90 respectivamente. Spider-Man Across Spider-Verse llegará a los cines el 2 de junio de 2023. ¿Estás emocionado por esta película? ¿Qué otras variantes de Spider-Man te gustaría ver aparecer en estas secuelas animadas de Spider-Verse? Déjame tus opiniones o teorías en la cajita de los comentarios. Si te ha gustado este video déjame un buen like, comenta, comparte, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube tal vez sea cada vez que suba un nuevo video al canal, sígueme en mis redes sociales y me volverás a escuchar en un nuevo video. Hasta la próxima.